Mire, Laura Zapata, esa señora cuyo único logro es precisamente compartir mapa genético con Thalía, nuevamente se puso a ofender a México, a los mexicanos, al pueblo, pues, en los espacios fecales del Cacarraqui. Y todavía se sorprenden estos pedazos, precisamente, de esos fecales haber perdido las elecciones. Todavía se sorprenden, ¿no? A ver, supónganos, don David, las declaraciones de la hermana de Thalía. ¿Qué tal el zócalo ahora en el grito? Lleno de, pues, de los que se chupan la paleta de la mentira, llenos de esos mexicanos que no queremos nosotros y que además no piensan, perdón, no me importa que digan lo que digan, ¿verdad? Pero los que ahora, los que pensamos, son los que debemos tomar en este momento, no las armas, obviamente, ¿verdad? Pero sí la valentía para encarar a este pelado que en los 13 días que le faltan para irse, pues, va a acabar ya con el país. Y yo sí no creo definitivamente que Claudia Sheinbaum vaya a cambiar. Porque es una sumisa, agachona, que está hincada frente al malo, no es ante el malo esto. Ay, Dios santo. Bueno, esta señora que, insisto, el único logro que tiene en su vida es compartir mapa genético con Thalía. Pues, constantemente hace este tipo de planteamientos y dice que son, que los mexicanos somos unos descerebrados. Pues, ella se exhibe por su ignorancia absoluta, por navegar por ese mar supino de la ignorancia sutil. ¿Qué digo sutil? Esta es ignorancia extrema. Pero, ¿saben qué? A mí me da la impresión de que ella, junto con otros de los personajes que participan en los espacios fecales del Cacarraqui, son el cliché de lo que es un facho, un simpatizante o representante de la ultraderecha. Personas violentas, hipócritas, cobardes, racistas, clasistas y sumamente mediocres. Sumamente mediocres. Mire, me gustó mucho ver este collage que hizo el buen Tito Zurita Carpio, exhibiendo a estos supuestos miembros del Poder Judicial, agrediendo gente para que luego no digan, ah, no, no fuimos nosotros, ah, no, no somos los fachos, sí, sí, son ustedes los fachos. Mire nada más. No tengo tiempo, Ricardo, tío. ¿Cómo me lo ves? ¿Soy el tanque? ¡Venga, venga! ¡Venga y 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 venga! Bueno, pues ahí lo tiene usted. ¿Qué le parece? Muy interesante, ¿no? ¡Fachos! Esos pinches fachos. Ultraviolentos, hipócritas, cobardes, racistas, clasistas, pero sobre todo sumamente mediocres, ¿no? Porque, mire, si en lugar de estar haciendo este tipo de violencias, encabezar este tipo de actos deleznables, se reagruparan y dijeran, ¿saben qué? Nos dieron en la madre en esta ocasión, pero vamos a buscar la forma de llegar a la gente, vamos a trabajar, a echarle ganas, pero no, eso no los define. Todos ellos llegan a donde están debido a que se cumple este concepto que hemos analizado tanto últimamente del mediocre privilegiado. Todos ellos son personajes que tienen apellidos de alto pedorraje. Y no me refiero, no es algo malo tener un apellido rimbombante, no me malentienda. O sea, usted muchas veces tiene apellidos rimbombantes y nos ven. Lo que quiero decir con lo del apellido de alto pedorraje es que tienen familias con muchos contactos que les permiten desafortunadamente, pues, meterlos en puestos de poder. Desafortunadamente nos los imponen en los mejores puestos, en los puestos gerenciales, en el empresariado, en los medios de comunicación, en el gobierno, en la función pública, en lo general. O sea, eso es lo desafortunado. Como son tan mediocres, al perder no lo pueden aceptar y pues no les queda más que ser violentos e infames.